y ahora acabamos de llegar a nuestro hotel porque vamos a volar el helicóptero bueno vamos a enseñaros la habitación del hotel estamos flipados porque es preciosa está como en medio de los bosques tenemos unas camas súper cómodas es una habitación nueva 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 preciosa toda ambientada así de madera tenemos una cocina súper grande mira el horno aquí todos aquí no hay la ducha con el latiguillo y la manguera esta nueva y sale el chorro desde ahí todos los hoteles de aquí hemos ido en todas y son así y esto es nuevo con lo cual es que se siente y esta es la terrazita con vistas a las jardines y cabañas mucho calorcito bueno no te quejes que estuvimos a 48 horas nosotros y aquí hace 12 118 llegamos bueno vamos a inspeccionar el gran cañón nuestra primera vez que vamos a ver el gran cañón y yo ya lo estoy viendo me estoy poniendo madre mía eso sería grande esto es esto es esto es esto es porque es un sueño porque es un sueño ¡Gracias! 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 Ya estamos preparados, nos han puesto el cinturón de emergencia. Ahí tenemos el helicóptero y estamos nerviosos y emocionados. Este es nuestro helicóptero, no sé si me escucháis. ¡Vamos a hacernos una foto! ¡Gracias! 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 ¡Mira qué cuernos tienen! ¡Impresionante! ¡Hola! Está Bambi Es un bebé Está buscando su mami Pegan esos grititos y la mamá también los está dando Al otro lado Menos mal que aquí los coches van muy despacio Porque claro, está lleno de cierres Qué bonitos Ya encontró a su mamá y está mamando Tremendis Bueno, ahora vamos a ver a los rangers de aquí del parque Porque Nico y Lara tienen el Junior Rangers de Parque ¿Queréis que haga gente en mi poema sin sentido? Bueno, es que son unos deberes que les hacen para convertirse en los rangers de Gran Cañón Bueno, de otros parques No tiene nada de sentido O sea, ha hecho un poema Atentos Bueno, yo creo que le van a dar la placa Porque si lo hacen bien, los deberes estos Les dan la plaquita de Ranger Y yo creo que lo han hecho muy bien Vamos a ver si la chica se nos da Mira, es que dibujos más monos Esto es un tiburón, no es una foca Y esto parece una serpiente Nada, pero bueno Mirad A que me parezco mogollón A que me parezco mogollón Soy un monigote con una mariposa en la mano Y ahora si lo consiguen Nos van a mandar a hacer el juramento de los Rangers Con la mano en el corazón y así, eh Amén Esto es demasiado humillante Pero bueno Esto es real Y es así Aquí solo se hace así Yo creo que aprueba, ¿eh? ¿Puedes ir en una? ¿O no? ¿Puedes ir en una? ¿Puedes ir en una? ¿Puedes ir? Muy bien ¡Yay! As a Junior Ranger As a Junior Ranger I promise I promise To explore Grand Canyon Grand Canyon And share What I learn What I learn With everyone With everyone I promise I promise To protect To protect Grand Canyon Grand Canyon And be And be A friend A friend To planet Earth To planet Earth Clara and Nika Congratulations On becoming Thank you Yo soy Renge Have you conseguido La placa A ver A ver Ay, qué bonita The South Rim Que es la parte Que hemos venido a ver Del Gran Canyon Es de madera Te la tienes que poner Os la tenéis que poner Yume Bueno Tremendis Desde el mejor banco de la historia Con las mejores vistas De la historia Nos despedimos Los queremos Darles muchos likitos Gracias Así que Poe Poe ¡Gracias!